¿Cómo estás Soledad? ¿Cómo estás Rolando? En esta casa, nosotros estamos en la ciudad de Chilecito, en la provincia de La Rioja. Yo he jugado acá cotidianamente, acá se desplazaba, acá se reía con su abuelo, con su padre. Estuvo cuatro años teniendo la alegría, la felicidad de su papá, de su abuelo que me está acompañando acá en esta nota exclusiva para el Noticiero de América. Como bien lo decías vos Rolando, la justicia determinó sacarle la tenencia de Zoe a los abuelos paternos, se lo dio a la madre. Ellos habían presentado denuncias constantes de que la madre golpeaba a Zoe. Advirtieron cada paso para que no se concretara lo que definitivamente la justicia terminó realizando. Y Zoe fue asesinada por su madre. Para conocer más detalles estamos con Oscar Rodríguez, que amablemente nos avió su casa para poder contar la historia de dolor a través del Noticiero de América, Rolando Soledad. Hola, buenas tardes, buenas tardes Rolando, buenas tardes Soledad. Ve Oscar que tu casa es un santuario en memoria de Zoe, ¿no? Me imagino lo que les habrá dolido. Sí, 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 aquí le muestro el santuario a Zoe, ya que lo falló fieramente la justicia acá. Se lo ha entregado primero un asesor de menor, Juan Martín Poirredón, después el Consejo de Mujeres, con él y Zagua, y la doctora Carolina Hidoria. Le fallaron fieramente tanto a mí como a Zoe. Y toda esa gente que falló, que le dio la tenencia a la asesina. ¿Qué dicen ahora? Nada, nada, el gobierno acá nos dio la espalda, hace poco renunció la doctora Carolina Hidoria, la sacaron del cargo a Nelly Zagua, pero la pusieron en otro lado mejor. El asesor de menor sigue laburando en el mismo lado, nomás. Aparte de lo que pasó con Zoe, salieron muchos casos de los chicos acá, también chilecitos. Muchos casos más que tenía Nelly Zagua con Poirredón también. Oscar. Así que siguen trabajando como si nada. ¿Pudieron reconstruir qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron a Zoe? ¿Ustedes tienen esa información? Sí, sí, como estaba comentando acá a Marco, hay cinco cuerpos de 300 hojas que nunca las hemos terminado de leer y nunca las vamos a poder ver porque es muy doloroso. Lo que hicieron con Zoe. A Zoe la noquearon, le quebraron el maxilar izquierdo, le pusieron con un arma filosa que todavía no se sabe cuál es. Después, le fracturaron la quinta y la séptima costillita derecha y al último, para quemar las evidencias, para decir que quemar todo, la pusieron al lado de la moto para quemar las evidencias, la quemaron. Nos va a su resto. Pero después, ¿qué dijeron? ¿Que había sido un robo? ¿Qué dijeron? ¿Cómo? ¿Qué mintieron? Dijeron que había sido un robo. ¿Cómo lo quisieron disimular? No, nada, nada. La promoginatora salió a las siete de la mañana pidiendo auxilio y se había quemado la bebé Zoe. Entonces, un vecino que vive en la esquina le dice, a pesar de que se había quemado con té, con alguna cosa, y cuando le vio la mano manchada, dice, ¿cómo se quemó? No, dice, al lado de la moto se me quemó, dice. Y cuando llama justo va pasando un policía, lo hace para el policía y van a la casa y la ven a la Zoe que estaba toda quemada ya, estaba toda calcinada. Así que... Es tremendo lo que contás. Bueno, el falso pastor este... O sea, quería encima hacer como que era un accidente que la propia Zoe había ocasionado. Sí, sí, aparte de Zoe era muy pícara, muy viva, era. Jamás iba a jugar con fuego, ni se iba a agarrar cualquier cosa. Este, era una chiquita que tenía una viveza, ya nací bien pícara ella. Así que no, ella nunca podría haber hecho esa cosa. Oscar, ¿te podemos preguntar cómo se sigue después de esto para vos? ¿Cómo se sigue? Sí. Bueno, nosotros estamos haciendo, vivimos día a día el dolor de ella porque como estábamos conversando con Marcos, con Gabriela, y acá la vimos recordando todos los días, todos los días, en cada instante, a dónde andaba, a dónde estaba ella. Este, a mí me han operado la colon en el año 2019, yo estaba sentado acá, le decía que me va a ayudar para llevarme a la cama, ella disparaba, me ayudaba, y me decía, papi, dice, ya te voy a traer la pastilla y el agua, y vivir con ese dolor de siempre, ¿qué va a hacer este? Aún tiene que sacar fuerza de donde sea, va a ser eterno el dolor, pero... Es muy duro, y va a ser eterno, y es imposible no conmoverse con los videos de hoy, con todo lo que ustedes vivieron. Oscar, ¿hay fecha de juicio oral? El Chido Solon, ¿no? Gracias.